En horas de la madrugada fueron capturados los presuntos asesinos de la comerciante Corina Rosa Cabeza Samaniego, de 37 años, quien fue aliada muerta en el interior de su vivienda en el Giron Huaraz, número 212, en el centro de la ciudad de Tarma, el pasado 28 de septiembre. El cuerpo de la víctima fue aliada con las manos atadas y parte de la cabeza envuelta con una cinta de embalaje. Además, presentaba signos de violencia. Los detenidos fueron identificados como Erick Marcos Huaranga, de 26 años, y Franco Barzola Ordóñez, de 23 años. El primero fue capturado en el sector de Quiropuquio, cuando se desplazaba a bordo de un camión retornando a su domicilio después de haber cumplido labores agrícolas. Mientras que Barzola Ordóñez fue aprendido en un inmueble del Giron Balta, en el distrito de Pichanaki, Chanchamayo. Son dos personas que son detenidas, que serían los presuntos autores de este hecho tan lamentable para esta dama. Se habla que una de las personas detenidas también tendría antecedentes ya registrados. Sí, contra el patrimonio. O sea, porque básicamente el móvil de este hecho sería el robo, el lucro, porque no tendrían dinero para alivar, entonces se han ingresado a la bodega y la han atacado a la mujer, la han amarrado, la han maniatado, y como ella ha puesto resistencia, la han golpeado y causándole la muerte. ¿Habría más personas quienes también estarían involucradas quizás en procesos de investigación? Por el momento no se tiene mayor cantidad de personas, según todas las diligencias fueron estas dos personas. Luego de la detención se dio la audiencia de identificación, en el cual uno de los detenidos aceptó haber cometido el crimen. Has mencionado que la policía sigue informada y además de eso que tú sabes el motivo por que tú habías participado. ¿Es verdad lo que has mencionado? Es correcto. La fiscal de turno adelantó que podría pedirse hasta 18 meses de prisión preventiva para el proceso de la investigación. No sabe perfectamente los motivos de su detención. Bueno, hemos hablado con él y ha aceptado los cargos, él acepta que estuvo en día de los hechos, acepta que, bueno, sí la ha maniatado o a la víctima, ¿no? En todo caso, vamos a esperar que llegue ya el otro investigado de Pichanaki y vamos a proseguir con la diligencia. Al término de siete días vamos a formular un requerimiento al juzgado y, bueno, igual vamos a ver. Vamos a formalizar la investigación, vamos a pedir una prisión preventiva de 18 meses aproximadamente, ¿ya? Salvo que los imputados pidan algún tipo de terminación anticipada o qué sé yo, ¿no? Ahí ya se recortan los tiempos. Asimismo, se indicó que se extiende un plazo de siete días para que Erick Marcos Guaranga pueda ser entregado al Ministerio Público y se pida la prisión preventiva.